Fue así que yo empecé a enamorarme de esa mujer pues si no me quieres tú, amas nadie, yo amaré Si no me quieres negar, más nunca yo amaré porque sin tipo chunga no tienes salsa el bebe No tienes salsa el bebe si tú no bailas morena sonando la rumba buena como suena y buena es toda la gente la goza sin la rumba está acabando y la gente está bailando con mi rumba que sabrosa, rico, bebe Si no me quieres negar, más nunca yo amaré porque sin tipo chunga no tienes salsa el bebe Baila, 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 que traigo rico, bebe Salsa, bebe Pero la gente la goza y que muera, bebe Salsa, bebe Baila, 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 bebe Salsa, bebe Rápido, baila, 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 bail Baila, baila, baila que traigo rico, bebé Pero la gente está bailando sabroso con mi bebé Caminando allá pa'lante que estoy esperando ahora Salse, bebé Llego la hora con mi bebé Salse, bebé Salse, bebé